Con su permiso, diputada presidenta. El punto de acuerdo que hoy discutimos aborda un tema de gran relevancia para la sociedad mexicana de manera concreta, trata un asunto de justicia laboral para un sector de la población que realiza, al igual que otras, una actividad honesta. Desafortunadamente, el trabajo doméstico no es valorado. Miles de personas que se dedican a esta actividad son constantemente víctimas de discriminación, indiferencia y malos tratos. Para dimensionar la magnitud de este tema, basta señalar que en México la seguridad social no se ha reconocido a más de 2.4 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico. Bajo estas condiciones, el trabajo doméstico alberga a trabajadoras en un estado de vulnerabilidad, pues a donde puede acudir en caso de una emergencia médica, de carencia de seguridad social, constituye una parte de trabajo no remunerado o no mujeres. Considera el trabajo no remunerado como aquel que se realiza sin ningún pago en un desarrollo de la esfera privada como el hogar y se vincula de manera directa a las labores domésticas. La falta de reconocimiento de derechos laborales es un sueldo poco competitivo y discriminación son los tres problemas más frecuentes que enfrentan los trabajadores y trabajadores domésticos. Además, este tipo de trabajo pertenece generalmente al sector informal o no estructurado, es decir, al que agrupa actividades que no están reconocidas, registradas ni protegidas por la autoridad del Estado. Por ello, en un mecanismo fundamental de inmediato para garantizar el acceso a la seguridad social en este sector vulnerable, la población consiste en que el Senado de la República ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo con el objeto de proteger y garantizar el acceso a la seguridad social para los trabajadores y trabajadoras del hogar. En el Grupo Parlamentario del PRI nos manifestamos a favor del acuerdo. Es así que el pasado 13 de septiembre el diputado Rubén Moreira presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal a remitir a la Cámara de Senadores el convenio 189 de la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de trabajo doméstico a efecto de que sea ratificado. Sin embargo, somos respetuosos de la división de poderes y autonomía de las instituciones del Estado mexicano. En caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene propia organización en sus plazos y sus tiempos para pronunciar respecto a los derechos que reconoce nuestra Constitución. El Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de la necesidad de seguir legislando para garantizar a través de las acciones afirmativas el acceso al derecho del esencial de los trabajadores y trabajadoras del hogar y así consolidar en México incluyente, próspero y equitativo. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias.